Oh, viviste el vacío que nadie creó Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Creo que ese fue mi error Creo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendió el corazón Como inventé la guerra de amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele a ti Y en el flash de aquí Y en el flash de aquí No te gustes de mí Yo quisiera botar todas las memorias Pero ella pide que te hace pagar No me queda de otra Bien cracks, pues como ya lo checaron Hoy nos vamos a aprender sin pagar renta de Javi Completamente en nuestra periodosa, madachula y hermosa guitarra Entonces ya se la saben, si la quieren aprender Quédense en el video Pero antes, si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Ya que haciéndolo mapeas bastante Para seguir creando este tipo de contenido De igual forma, les recuerdo que en www.espirituguitarrista.com Pueden encontrar la letra y acordes de esta canción Para que no tengan ninguna duda Para aprenderse esta rola cracks Bien, como siempre vamos a estar comenzando Con el requinto de la canción El requinto de la canción solamente son Tres figuras de tabs Las cuales vamos a tocar a una velocidad normal Y posteriormente a una velocidad bastante lenta Bien, la figura número uno del requinto A velocidad normal sería esta Así nada más Vamos a repetirla súper lento Empezamos aquí entonces Súper, súper sencilla Figura número dos a velocidad normal sería esta Vale, vamos a repetirla súper lento Entonces comenzamos aquí Y con eso llegamos a la figura número tres del requinto A velocidad normal que sería esta Hasta allí nada más Vamos a repetirla súper súper lento Entonces sería que así Y ya está cracks Bien cracks Y para la parte de los acordes La canción es súper sencilla Y toda la canción va a ser una sola progresión de acordes Y los acordes que utilizamos son un acorde De sol sostenido mayor De sol sostenido mayor Posteriormente Un acorde De do menor Después de ello vamos a pasar a un acorde de re sostenido En esa posición Y por último vamos a utilizar un acorde de la sostenido Y la canción va a tener dos rasgos a lo largo de toda la canción El rasgo que lleva en el intro de la canción El cual va a ser el siguiente Vamos a empezar con el acorde de sol sostenido Y vamos a tocar el rasgo súper lento Entonces sería así ¿Vale? Vamos a repetir una vez más Más lento ¿Sí? Y tal cual se va a tocar dos tiempos en cada acorde Dos tiempos en el acorde de sol sostenido Dos tiempos en el acorde de do menor ¿Vale? Y dos tiempos en los otros dos acordes Que sería el acorde de re sostenido Y dos tiempos en el la sostenido Si se dan cuenta en el la sostenido Lo cortamos al final Para hacer simplemente un rasgo hacia abajo cracks Y a partir de ahí Ya vamos a estar implementando el segundo rasgueo El cual es un poco complejo de explicar Pero bueno Lo voy a estar tocando en el acorde de sol Muy muy lento Y pues literalmente se va a tocar En todos los acordes En la misma progresión Este mismo rasgueo Entonces comenzamos en el sol sostenido Y es ¿Vale? Lo mismo en todos los acordes De hecho En el acorde de sol Hay un pequeño adornito Que igual Empezamos con el rasgo Tal cual como nos lo aprendimos Tocándolo Hasta allí Y posteriormente pasamos A un acorde de fa sostenido Rasgo hacia abajo Sol rasgo hacia abajo Y regresamos nuevamente Al sol sostenido Entonces quedaría así ¿Vale? Y tal cual se va a estar tocando Nuevamente toda la progresión Con ese mismo rasgueo cracks De todas formas Si les quedó alguna duda De cada cuando se realizan los cambios Les recuerdo que en EspirituGuitarrista.com Pueden encontrar la letra y acordes De esta canción cracks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!